Tema número 3. Liderazgo estratégico, innovador y facilitador. Hoy proponemos para nuestros institutos de educación superior un paradigma de liderazgo que sepa incorporar la necesidad de diversidad, conectividad e intercambio necesaria para poder sobrevivir y contribuir al mundo desafiante y complejo. En las organizaciones formales y jerárquicas que apuntan a garantizar seguridad, continuidad y eficiencia, el liderazgo para responder a la complejidad que puede acarriar el impacto positivo de un IES apunta a procurar simultáneamente tres líneas. La primera consiste en definir estructuras centrales que garanticen resultados de acuerdo con los objetivos definidos a través de un liderazgo estratégico. Este liderazgo garantiza continuidad y eficiencia, por ello pone énfasis en resultados claros y tiene los recursos, la legitimidad y el poder para mandar y evaluar. El liderazgo estratégico tiene una función adicional muy importante, prever espacios para la innovación. Esto implica un liderazgo con visión a largo plazo, apertura y sensibilidad para las complejas demandas del mundo externo y disponibilidad para cuestionar los propios supuestos. El liderazgo estratégico para la que debe impulsar espacios de reflexión crítica y de experimentación con nuevas ideas y prácticas. La segunda línea responde a las redes informales dinámicas que promueven aprendizaje, innovación y adaptabilidad a través de un liderazgo innovador. Este liderazgo se encuentra en los grupos y equipos que realmente experimentan con nuevas ideas y prácticas. Los miembros de los espacios innovadores en un IES tienen una motivación intrínseca y un auténtico compromiso para solucionar problemas que conciernan a todos los integrantes. Estos grupos también tienen una gran sensibilidad con el entorno, mantienen una relación intensa y un intercambio permanente con actores externos. En estos espacios se crean las ideas claves, las nuevas prácticas y las coaliciones que posibilitan y definen el futuro de la IES. La tercera línea de intervención hace referencia a la red de instancias facilitadoras entre la estrategia y la innovación a través de un liderazgo facilitador. Los líderes facilitadores son investigadores productivos que saben de los temas que ocupan a los grupos innovadores y tienen mucha empatía con sus preocupaciones. Al mismo tiempo, deben estar cerca del liderazgo estratégico y tener su confianza para poder explicar la importancia de las nuevas ideas que se están gestando y convencer de dotar al liderazgo innovador los recursos y la autonomía necesaria. El liderazgo facilitador garantiza la comunicación en dos sentidos. El primero es desde arriba hacia abajo para que los espacios de innovación sigan conscientes de las prioridades estratégicas establecidas por el liderazgo estratégico. Y segundo, desde las comunidades innovadoras en la base hacia el liderazgo estratégico para que sus nuevas experiencias e ideas inspiren y nutran las prioridades estratégicas del IES. Asimismo, influir en estas últimas para que sean más atentas y versátiles a la realidad cambiante. De esta manera, el liderazgo facilitador apoya la transición entre la organización de un IES de hoy y la organización de un IES del futuro.